Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Para que este canal siga creciendo como lo hemos hecho desde hace dos años y medio. Como se los digo, cada video que subo el apoyo ha sido increíble en los últimos dos, tres meses. Porque hemos crecido muchísimo. De estar en 87 mil, hemos crecido a 106 mil. Y quiero que siga así las cosas. Así que les voy a seguir trayendo el mejor contenido y las mejores noticias más relevantes al Club América. Que siempre son lo más real y sin el afán de vender humo. Y eso todos y cada uno de ustedes lo saben. Hasta lo que me dicen cosas malas en los comentarios. Ustedes son mis fans número uno. Yo sé bien que es así. Pero ya sin más preámbulos, empecemos con la primera noticia que les tengo el día de hoy. Y es que la decisión de Diego Lainez de irse a los 18 años a Europa a un equipo como el Real Betis. Es sin duda una decisión polémica si eres una persona que cree saber qué es lo mejor para un jugador. Que créanme, en México hay muchas, pero muchas personas así que creen saber qué es lo mejor para un jugador. Cuando nunca han estado en su posición. Y pues en el fútbol hay decisiones muy puntuales que te pueden perjudicar. Y también hay decisiones que te pueden beneficiar. La decisión de Diego resultó ser más difícil de lo que él pensaba. Ya que no está recibiendo minutos ni confianza por parte de su equipo. De hecho ya hasta en selecciones donde él es referente principal. Han dicho que necesita empezar a conseguir minutos si quiere aspirar a jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto no desespera para nada a Diego Lainez. Quien ha demostrado mucha personalidad desde que debutó en el Club América. Ha dejado muy en claro que su misión es regresar a la selección. Y estar presente en los siguientes torneos que va a disputar México. Esto fue lo que dijo Diego al respecto. Es una ilusión ir a los Juegos Olímpicos y voy a trabajar para estar ahí. Voy a hacer todo para tener minutos y ganármelo. Así que esperemos que reciba más minutos Lainez. Porque es un jugador que será pieza fundamental en dado caso de estar en Preolímpicos y en los Juegos Olímpicos. Creo que sin duda alguna si es que no lo llaman para estar en los Juegos Olímpicos. Será un grave error para la escuadra que creo que dirige Jaime Lozano si mal no recuerdo. Abajo en los comentarios déjenme saber quien es el actual técnico de la selección que va a ser parte de los Juegos Olímpicos. Si mal no recuerdo es Jaime Lozano. Pero bueno, en dado caso de no recibir minutos, lo mejor para él sin duda sería que se fuera a otro equipo en Diciembre. Porque está claro que el Betis no lo está valorando a pesar de lo que él puede demostrar en la cancha. Y lo que ha demostrado cuando ha recibido minutos. Solo queda mandarle buenas vibras a este gran jugador que sin duda sabemos todos en el fondo que la va a romper en Europa cuando tenga más edad. Pero siguiendo con la siguiente noticia. Tal y como se los comenté el día de ayer, el América podría tener varios jugadores de regresos en la plantilla. Y también a todos sus seleccionados. Si se acuerdan, ayer les hablé de Giovanni Dos Santos, Henry Martin y Vinias. ¿Quién podrían estar ante Pumas? Lo más probable es que estén en la banca ya que obviamente no están para los 90 minutos. Bueno, quizás Federico sí. Porque es refuerzo, él no viene lesionado, él ha estado entrenando estas últimas 2-3 semanas desde que llegó. Así que es una posibilidad muy grande de que él pueda ser el que más se acerque a ser titular. Así que estén al pendiente de eso. Pero hay una duda para Miguel Herrera muy grande. Y es quién tomará su lugar como titular en la delantera ante los Pumas. Henry Martin o Federico Vinias obviamente serían los elegidos. Para mí creo que la decisión está muy fácil por cómo están las cosas. Federico Vinias está perfecto de salud, pero tenemos que ver cómo está adaptado a la altura. Mientras que Henry viene regresando de lesión. Y aparte todavía puede recaer, por lo que esta semana es clave para determinar qué es lo que le va a pasar a Henry. Aunque eso sí, todo indica que mientras esté sano estará en la banca. Eso ya es obvio. Yo lo digo por si es la posibilidad de que sea titular. Pero lo más probable es que sea banca porque apenas se va recuperando. Eso es lo que yo pienso. En tu opinión, ¿quién crees que debería de iniciar el Clásico el sábado? Abajo en los comentarios dejen sus opiniones. Pero como les decía, Vinias y Martin junto con Giovanni dos Santos ya podrían estar en la banca. Y esto ya está confirmado. Pero la duda que yo tenía y se los mencioné también el día de ayer es la de Richard Sánchez. ¿Quién estaba con su selección? Pues la buena noticia es que también podría estar en la banca ante los Pumas. Los tres que están descartados serían Bruno Valdés, Benedetti e Ibargüen. Los últimos dos podrían estar, pero creo que no los van a arriesgar porque sería un desperdicio perderlos por más jornadas de lo que es necesario. Otra cosa que también se debe de mencionar es que Vargas sería el que tome el lugar de Bruno Valdés y no Jaret Ortega. A pesar de que es el ideal después de su grandiosa actuación ante las Chivas. Decisiones que uno no entiende, pero bueno, por lo menos ya tenemos los regresos que esperábamos todos. Pero antes de seguir con las demás noticias, les voy a hablar de la mejor aplicación de fútbol que está actualmente en el mercado. Y ese es, sin duda alguna, OneFootball. Aquí vamos a poder encontrar noticias de todo el mundo, de todos los equipos, hasta de las selecciones. Ya sean noticias de rumores, de fichajes, lesiones, rumores, horarios, minutos al minuto. Todo lo que tú quieras, aquí lo vas a encontrar totalmente gratis. Y hoy nos tienen dos noticias bastantes interesantes. Y es que la primera que nos tienen el día de hoy es sobre Tomás Boy y sus ridículas palabras. Donde dice que el América nunca le ganará un clásico mientras él esté al mando de las Chivas. Pues es obvio que el América nunca le va a poder ganar a Tomás Boy. Porque lo van a despedir antes de que pueda jugar el clásico nacional. Así que tiene razón Tomás. Y la siguiente noticia que nos tienen el día de hoy es sobre Gerardo Martino. Quien indica que la realidad de México no es la derrota ante Argentina. Ni el invicto que se tenía antes de ese partido. Así que si ustedes quieren ver estas notas completas. Abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y las vean. Y también les voy a dejar el link de la descarga. Para que vayan y bajen esta aplicación. Es totalmente gratis. Pero ya hablemos de la siguiente noticia que les tengo el día de hoy. Y es que México y Argentina se enfrentaron en un partido que Argentina. Se llevó muy tranquilamente a pesar de que el árbitro era un total inepto. Que no marcó penal a favor de México. Cuando el partido estaba 0 a 0. Y otro penal ya el último sobre Irving Lozano. Fuera de eso fue un partido espantoso por parte de Araujo y de Carlos Salcedo. Bueno no solo fueron ellos. Todo el equipo estuvo mal. Y lamentablemente les metieron 4. A pesar de este gran triunfo. Guido Rodríguez ya cambió el switch. Y ahora tiene su mente puesta en los Pumas. Le mandó un mensaje de apoyo a su compañero Guillermo Ochoa diciendo esto. Le dije que ya estaba. Que ahora tenemos que pensar en el clásico. Y platicamos un poquito. A veces en los partidos se dan resultados abultados. Pero eso no indica lo que pasó en la cancha. Para nosotros fue un partido bueno. Y solo resalto lo que hizo la selección de mi país. Porque es donde juego. Con este mensaje Guido demuestra que es uno de los capitanes principales del equipo. A pesar de no tener el gafete. Demostrando lo grande que es. Apoyando a su rival en selección. Y compañero en club. Una muestra más de la grandeza de un jugador. Que está a la par de la grandeza del equipo más grande de México. Por cierto que Flavio Ázaro de Argentina chingue a su madre. Y la siguiente noticia que les tengo el día de hoy. Ya que estamos en el tema de Guillermo Ochoa. Es increíble que hay muchos aficionados mal agradecidos. Que lo llaman una infinidad de cosas. Después de todo lo que ha dado. Pero estos pelagatos no representan al americanismo. Y ayer quedó demostrado. Tras su arribo a la Ciudad de México. Los verdaderos aficionados de la América. Le demostraron todo su apoyo. Recibiéndolo como lo que es. Un ídolo. Sin duda. Los de poca memoria se atreven a hablar mal de este gran portero. O sicones se les llama. Pero la buena noticia. Es que hoy todos los jugadores tienen que reportar. Con el América. En el nido de Coapa. Para poder seguir preparándose para el sábado. Cuando recibimos a los Miau Miau. En el estadio Azteca. Pero ya que estamos también en el tema de los Huiscas. El partido se llevará a cabo. Como ya lo dije. En el Azteca. Y será a las 9 de la noche. Por TUDN. Es sin duda. El partido de la jornada. Bueno. Más bien. Siempre que juega la América. Es el partido de la jornada. Porque en los medios. Siempre se habla de los partidos de la América. Y es la realidad. Ya sea. Juegue contra Veracruz. O juegue contra las Chivas. Pero para este partido. Hay muy buenos datos. Que son sin duda alguna. Muy positivos. Para este partido. Ante los Pumas. Y es que las Águilas. Tienen una paternidad notoria. En contra de los Huiscas. Para muestra de esto. En los últimos 10 partidos. El América. Solo ha perdido una vez. Contra los Pumas. Tienen 6 victorias. Y 3 empates. Contra los universitarios. Esto incluyendo. Dos goleadas notorias. En Liguilla. En la primera. Donde de la mano de Menés. Y Mateo. Se les ganó 4 a 1. Y pues también. La tan famosa. 6 a 1. Que les cayó la boca. A muchísimos. Quieren otro dato. En los últimos. Tres campeonatos. De la América. Le pasaron por encima. A los Pumas. Eliminándolos. De Liguilla. Básicamente. Si la América. Elimina a los Pumas. Es casi una garantía. De quedar campeón. Esperemos ver. Un buen partido. Y también esperemos. Que podamos ver. A los refuerzos en acción. Porque ya urgen. En el cuadro americanista. Pero ya. De mi parte. Fue todo. Si te gustó este video. No olvides. Dejar tu pulgar arriba. Ya que me ayuda muchísimo. A mí ver. Qué clase de videos. A ustedes. Les está gustando. Y por lo pronto. Creo que estos videos. Donde les traigo. Mucha información. Y videos más largos. Les están gustando. Muchísimo más. Porque los likes. Han sido increíbles. En los últimos videos. Y también. No se olviden. De suscribirse. En el botón rojo. De abajo. Activando la campanita. Para que YouTube. Te notifique. Cada vez que yo. Suba un nuevo video. Pero ya. De mi parte. Fue todo. Los veo el día de mañana. Con un nuevo video.